5 mejores robot aspirador. Si lo que estás pensando es comprar un robot. Para que limpe tu hogar echa un ojo a estas opciones. CECOTEC con EXCELLENCE 990, robot aspirador 4 en 1. Deja tu caso impecable. Realiza una limpieza en 4 tiempos. Barre gracias a su cepillo rotativo, aspira el suelo sin dejar ni rastro, pasa la mopa para atrapar las partículas más pequeñas, y friega a través de su depósito de goteo. Realiza una limpieza en 4 tiempos. Barre gracias a su cepillo rotativo. Aspira el suelo sin dejar ni rastro. Tecnología EXTRA POWER SUCTION PRO y TURBO BOST. Consta de una turbina que optimiza la potencia de succión para acabar con la suciedad más difícil sin ningún problema. Además, cuenta con el modo de limpieza EXTRA POWER SUCTION PRO, que optimiza aún más su gran potencia de succión. Apto para todo tipo de suelo. Está dotado de un sistema de ruedas amortiguadas que le permiten escalar pequeños desniveles, y subir a las alfombras de menos de 20 milímetros. Sus ruedas de goma están diseñadas para respetar todo tipo de suelos, tantos blandos como duros. Navegación inteligente. Disfruta de un aire más limpio. Programable 7 días a la semana. Aspirador silencioso. Alta autonomía de más de 2 horas. Cuidado para los animales. Aspirador silencioso. Aspirador silencioso. Aspirador silencioso. Aspirador silencioso. Limpia todo tipo de suelos gracias a su limpieza en dos tiempos. Barre gracias a sus cepillos laterales que funcionan atrayendo la limpieza hacia el cuerpo del robot, y aspira el suelo sin dejar ni rastro gracias a su elevada potencia de succión. Cuenta con 5 modos de limpieza. Modo automático, para limpiar toda la casa, modo bordes, modo habitación, modo espiral, cuando la suciedad está concentrada en un punto, y vuelta a casa, para que vuelva al punto de carga. Llega a todos los rincones gracias a sus cepillos laterales. Que los robots aspiradores cuadrados son necesarios para llegar a las esquinas no es del todo cierto, gracias a sus cepillos laterales, con Gaslim 890 llega a cualquier rincón o esquina de una forma eficiente. En la caja se incluyen 4 cepillos laterales. Navegación inteligente, óptima potencia, programable 24 horas 7 días, incluye mando, siempre listo para limpiar, modo de aspirado silencioso, Animal Care, apto para todo tipo de suelo. Música 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 Icos, NetBot, S.15, Robot Aspirador y Fregasuelos, 4 en 1. Limpia de forma más eficaz. El aspirador automático NetBot S15 es muy útil en la limpieza diaria de tu hogar, ya que memoriza desde el primer día la ruta más rápida y eficiente mapeando mientras aspira, gracias a su sistema AutoVac, vuelva a su base de carga al finalizar su tarea. Con su programación de navegación intuitiva el robot automático sabe perfectamente dónde está, por dónde limpia y qué le resta por hacer. NetBot S15 Cuido de ti, este robot friega suelos con sistema Intelligent Clean y dos potencias de succión para múltiples superficies. Pasa la mopa y friega con sólo rellenar su depósito de líquidos. ¿Qué más se puede pedir? Diseñamos un robot redondo en todos los sentidos, sencillo e intuitivo control a través de su mando a distancia, sistema Infinity. Va con batería de ion litio de 2600 mAh que le otorga una autonomía de hasta 120 minutos en su modo de máxima potencia. Un doble filtro Sponge Clean Masepa que además purifica el aire mientras limpia. Robot para barrer pensado y diseñado con dos depósitos de alta capacidad. Para polvo y líquidos con 600 mililitros cada uno. Se mueve de forma eficiente adaptándose a tu hogar, limpia debajo de los muebles, detecta obstáculos y evita caerse por escaleras o desniveles. Domoba DRV50. El robot aspirador Domoba DRV50 se transforma rápidamente en un robot fregona gracias a su ingenioso y exclusivo sistema Double Clean. Las tecnologías Easy Animal y Direct Power permiten que el DRV50 ofrezca una aspiración directa y potente de todos los cúmulos de polvo, cabellos y pelos de animal. Un robot con funciones muy útiles que sabrá adaptarse al interior de su vivienda gracias a su forma compacta y a sus desplazamientos rápidos Easy Move. Potente boquilla de aspiración Direct Power más doble filtrado. Tecnología Double Clean, dos depósitos, aspira y friega hasta 100 metros cuadrados. Easy Animal, adaptado para la limpieza de pelos de mascota Solac Lucid, i10, robot aspirador. Lucid i10 es el robot aspirador que realiza la limpieza en profundidad de toda tu casa, barre, aspira, pasa la mopa y friega. Programa tu robot aspirador. Olvídate de limpiar y dedica tu tiempo a lo que realmente importa. Con su sistema de navegación Intelligent Tech y su potente aspiración de 1400 personas limpia de forma eficaz todo tipo de suelos. Su sistema inteligente de navegación le permite aspirar toda la superficie del hogar sin dejar ningún rincón por limpiar, detectar obstáculos y frenar antes de tocar cualquier mueble o pared para reducir así el impacto, subir alfombras de todos los tamaños y tipos, detectar escalones y evitar caídas. Cuenta con 6 modos de limpieza distintos que se adaptan a todo tipo de hogares y situaciones y con la tecnología y program que permite programar la limpieza de toda la semana. El robot aspirador Lucid i10 es totalmente autónomo y silencioso para trabajar en cualquier momento del día sin que ni siquiera lo notes. Automáticamente volverá a su base de carga cuando lo necesite y estará siempre listo para empezar de nuevo. Gracias a su avanzado sistema de succión motor StrongSuccion y Tech no quedará ni una mota de suciedad. En la descripción del vídeo tendrás los enlaces para que puedas adquirir la aspiradora que más te gustó. Y si te gustó este vídeo, suscríbete.